¡Vamos, papá! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Puncho! ¡Vamos! ¡No me valen con mis buenas intenciones! ¡No me valen con mis buenas acciones! ¡A ella no le va a dar con que le escriba canciones! ¡Ingobernable el amor de mis amores! ¡Que no me valen! Tengo una canella para verte. Tengo una canella para verte. Tengo un aviso menor amores sẽ para no abandonnarte. Dios mudo, vayan trusts y gritar, quiero cada vez que pesa. ¡ wcześniej que sé que tú no tienes precio. Reina de tres fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miento por tus amenazas Que te voy a llenar